Hoy se tiene previsto que se realice una reunión entre el gobierno y los productores de soya para tratar de buscar un precio justo y adecuado al precio de este grano, justamente. Gabriel Terrazas tiene más detalles. Adelante, Gabriel, por favor. Al cierto momento me encuentro junto al licenciado Hugo Siles, ex ministro de Estado, por supuesto, quien nos va a dar los detalles sobre esta importante reunión que se tiene sobre el tema del precio de la soya. Muy buenos días, por favor. Usted nos informa quiénes van a estar reunidos en esta ocasión. Buenos días, un saludo cordial a todos los que ven Bolivisión. Bueno, el día de ayer ya se trabajó en una mesa técnica con los diferentes sectores productores de soya, junto al técnico del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, Ministerio de Gobierno, ASFI, Banco Unión, BDP. En esta mesa técnica se trabajó sobre los créditos, la reprogramación de las deudas, el apoyo del sistema financiero para alivianar las deudas y las cargas que tienen frente a entidades financieras, los productores soyeros, y por ello se hizo una agenda el día de ayer, prórroga, reprogramación, compra de deuda, línea de crédito, y también explorar la posibilidad de bajar las tasas de interés. Entonces, es importante ya lo avanzado. El día de hoy, a partir de las 10 de la mañana, se hará una evaluación con la participación del Ministro de Gobierno, Carlos Romero, el Ministro de Desarrollo Rural y Tierra, César Cocarico. Se hará una evaluación de lo que ya se avanzó desde el día viernes, en realidad se está trabajando, pero esta mesa técnica, celebrada el día de ayer, ha arribado a importantes acuerdos que van a ser evaluados el día de hoy. Pero también hoy, el Ministro de Gobierno, Carlos Romero, ha dispuesto espacios en el Conaltid para que los productores soyeros y los industriales puedan reunirse de manera directa y poder trabajar en la negociación sobre el precio de la soya. Recordemos que el precio de la soya está en función de un... es un commodity que está en función de la dinámica del comercio internacional. No puede ser regulado, ni alterado o modificado por ninguna normativa en nuestro país. Y en ese marco es que hoy se avanzará con las negociaciones. Licenciado, ¿quieren hacer algunas consultas de estudio, por favor? Bueno, señor Hugo, por favor, queremos hacerle una consulta desde la ciudad de La Paz y hay muchas repercusiones a propósito de lo que ha señalado el gobernador de Santa Cruz, a propósito de los transgénicos. Le está pidiendo al gobierno que no los prohíba. ¿Qué opina usted al respecto de este tema? Él dice que con ello se podría dar solución al conflicto de la soya. Bueno, hace algún tiempo ya se viene trabajando en una evaluación que hace el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras. La agenda que tiene el presidente de Estado, Evo Morales, con los productores solleros, con la agroindustria, de acá en Santa Cruz, ya tiene contemplado el poder trabajar estos temas, este tema en específico, y se viene trabajando ya con los sectores. Esto ya es público. Entonces, lo que dice el gobernador de Santa Cruz es un poco a destiempo ya. Se viene trabajando en este tema. Bueno, querido Hugo Siles, licenciado, en este caso, bueno, los productores también pedían un precio de 300 dólares por tonelada de soya. ¿Ustedes creen que es viable con relación a que también ha subido el precio de la soya en el mercado de Chicago a nivel internacional? ¿O se mantendrían los 231 dólares que ha justamente dado como opción la agroindustria? Sobre el precio de la soya, el precio por tonelada de soya, el gobierno nacional no puede hacer ninguna regulación, incidencia, porque como entenderá, este es un commodity y se cotiza a partir de una dinámica de comercio internacional, se cotiza en Chicago. Hay una cotización también en Rosario, esa diferencia es la que supone los costos logísticos de transporte. Entonces, es difícil que nosotros como gobierno podamos generar alguna normativa o alguna regulación en este tema. Lo que sí hemos hecho es trabajar en lo que sí puede hacer el gobierno nacional, y que es a pedido de los productores soyeros, es facilitar todos los temas relativos a créditos, a refinanciamiento, compra de deudas, prórroga, reprogramación. Esos temas sí se han trabajado el día de ayer con el ASFI, Banco Unión, BDP, pero con relación al precio de la soya, lo hemos dicho desde el principio, es un tema que no podemos como gobierno regular ni obligar a que uno de los sectores acepte un precio o el otro disminuya o suba. En ese contexto, lo que sí el día de hoy el ministro Carlos Romero y el ministro César Cocarico, evaluaremos lo que ha avanzado en temas financieros, crediticios, reprogramación de deudas, y habilitaremos espacios para que en el mismo lugar donde se tendrá la reunión el día de hoy, puedan industriales y soyeros reunirse para ir trabajando y acordando ellos de manera directa en este precio por tonelada de soya. En el entendido de lo que, como usted dice, hay un repunte en la cotización de la soya en Chicago, que seguramente incidirá también en la negociación directa que deben desarrollar estos dos sectores. Perfecto, queremos agradecerle entonces la información que nos ha brindado Hugo Siles y también a Gabriel Terraza, nuestro periodista en el lugar, justamente con esta autoridad. Gracias por prestarnos la atención debida, pero vamos a seguir con más aquí en Al Día, tenemos música.